Buenas, mi nombre es Jefferson Salcedo, pertenezco al semillero de investigación en electromagnetismo aplicado o SEMA de la Universidad de AFIT, perteneciente a la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería y al Grupo de Electromagnetismo Aplicado o GEMA. El proyecto que tenemos actualmente es la generación de mapas de cobertura de radiofrecuencia. El presente proyecto busca ser la base para un algoritmo que permita la generación de mapas de intensidades electromagnéticas, esto con el fin de optimizar ya sea el envío, la amplificación, recepción de las señales en el rango de la radiofrecuencia. Para esto se hará uso de una instrumentación, la cual es un analizador de espectro o espectrómetro, que permite cuantificar la intensidad de recepción de señales. Las ondas electromagnéticas correspondientes a las señales de radiofrecuencia son de suma importancia para nuestro día a día, debido a que en estas son las que se avanzan nuestras comunicaciones y protocolos. Por ejemplo, el Wi-Fi de nuestros celulares, de nuestras tabletas, las comunicaciones por vía Bluetooth, el AirDrop del iPhone, entre muchas aplicaciones más en las cuales pertenecen estas comunicaciones. Por lo cual es de suma importancia optimizarlas. Para esto nuestro proyecto busca generar un mapa de intensidad de una señal de radiofrecuencia, con el objetivo de conocer los puntos donde esta es muy deficiente, o sea la intensidad es muy baja, y tomar acción y mejorar la recepción de estos puntos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del Wi-Fi colocando otro router, un amplificador, un repetidor, etc. El objetivo que tenemos con este proyecto. El objetivo general es desarrollar sistemas de recepción de señales enviadas por una estación terrestre que tenemos en la sede EAFIT de Llano Grande, con la finalidad de desarrollar un mapa de intensidades electromagnéticas y medir los alcances de esta. Los objetivos específicos es implementar un sistema de recepción de señales enviadas por la base terrestre y implementar un algoritmo que reproduzca las señales enviadas y las plasme en un mapa de color para conocer así los puntos de máximo y mínima intensidad electromagnética. La metodología que utilizaremos para este proyecto. Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, se hará uso del analizador de espectro, el cual es el que pueden ver, que permite la cuantización de recepción de señales de radiofrecuencia. Lo que haremos es captar una señal emitida por la base terrestre, ubicada en Llano Grande, y por medio del valor cuantitativo de la intensidad de la señal de radiofrecuencia, recolectaremos múltiples datos de esta intensidad variando la distancia. Y no solo variando la distancia, sino también el clima. Por ejemplo, puede variar la polución dependiendo del día, si está lloviendo, si está soleado, etc. Y así nos permitirá generar con todos estos datos un mapa de intensidades de la zona. Esta es la base terrestre que nombraba anteriormente, la cual está ubicada en la sede Llano Grande de la Universidad de Afit, la cual consta de una altura de más o menos 4 metros, y tiene tres diferentes tipos de antenas, la cual es una antena banda S, una UHF y una VHF. Los resultados preliminares que tenemos del proyecto. Debido a que es un proyecto en curso, hasta ahora se realizaron los avances teóricos, como a revisiones, y las primeras pruebas con el analizador de espectro, tanto en campo abierto como en el laboratorio, como se observa en el GIF. Listo. Y las conclusiones que tenemos de momento, es que es de suma importancia la optimización de las comunicaciones inalámbricas. Es una necesidad nuestro día a día, debido a la alta demanda que actualmente hay, como tenía el ejemplo, el Wi-Fi, entre otras conexiones. Y es por esto que el desarrollo actual de nuestro proyecto, permitirá una caracterización de los entornos, para así las comunicaciones volverlas más eficientes, y a la vez más económicas. ¿Esto por qué? Porque nosotros podríamos colocar un repetidor, un amplificador cada 2, 3 metros, pero esto es mucho más caro, y menos eficiente. Aquí están las biografías, y eso sería todo. Muchas gracias.